Van a hacer las pruebas a diferentes cosas. Primero con estos botes de basura, que van a ser muy cuidadosamente. Vamos muy, muy lento. Mal. Wow. Pésimo. A ver, a ver, a ver rápido. Wow. Quedó allá arriba. A ver, ¿y esto qué es? ¿Y estas llantas? ¿Y esta madre? ¿Estas cosas? Ahora vamos a verlo desde el frente, cómo vuela, ¿no? ¿Y este regulador de luz qué? Quédate en medio de la calle, vamos a matar a alguien. Hasta allá. Madre. Me cayó encima muy bien. Hola. ¿En serio? ¿Qué es esto? Ponte basura. A toda velocidad. ¿O qué es esto? Ok, ya vi lo que... Lo que te puedes meter, intentalo. Hay una pared invisible. Ay, no inventes. No inventes. Maldita pared invisible. Si bien, si bien. A ver, vamos a buscar las cosas que hay. Ahora el bote de basura. Ahí las personas. Hola, amigos. Me está brincando, mirala. No. Me va a tomar foto. Mira, ahí está tomando foto. No. Ahí está luego maldita cabeza caca. Wow. Hola, mumba, querida amiga. Te voy a saludar de besito. Mua. Y ahora derrame de agua extremo. Tú qué... Menta porquería de alto. Regulador, regulador. Bote basura, bote basura, bote basura. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Wow. Adiós. Dejé que te cueras a la porquería. Adiós. Ay, mula. Dejé que te cueras a la porquería. Y bueno, eso fue todo. Y bueno, eso fue todo. Y bueno, eso fue todo. Dejé que te cueras a la porquería. No. No. No.